Buenas tardes, soy Manuel Prieto, Manuel Prieto García, soy secretario general de la organización Colegial Naturopática FENACO. Mi número de colegiados es el 3080 y quiero darle la bienvenida al público en general y a los naturópatas profesionales y no profesionales a este gran congreso, el sexto congreso ibérico. El motivo de mi consulta, que creo que este año es bastante importante, o por lo menos yo le doy bastante importancia, sobre todo para los profesionales naturópatas, para el público en general, es la importancia de pertenecer y las ventajas también de pertenecer a una organización colegial como es FENACO. Este vídeo también va dirigido un poco a todos estos naturópatas que están empezando, a los que están saliendo de las formaciones, que todavía necesitan dar ese último paso para consolidar su puesto o consolidar su consulta. En primer lugar, pues quiero explicar un poco qué es lo que es FENACO y con qué objetivo se creó esta gran asociación. Que allá por 1984, este año hacemos el 40 aniversario ya de su creación y se creó con el objetivo de la defensa de la naturopatía y de su promoción. Así como su publicidad, tanto sus aspectos formativos, su aspecto de investigación, su deontología, dándole a la profesión naturopática unos estándares de calidad que para mí, como yo digo, con las tres E, que es la eficiencia, excelencia, que buscamos todos los profesionales naturópatas y la eficacia. Y su representación, tanto a nivel internacional, puesto que FENACO pertenece a la Organización Mundial de Naturopatía, a la World Naturopathic Federation, con un aspecto bastante relevante, por cierto, y también en el ámbito nacional frente a las distintas administraciones. Decir que elevar estos estándares de calidad de una manera constante desde que en 1984 se creara FENACO, pues ha dado como resultado la gran asistencia de ciudadanos a las consultas de nuestros profesionales naturópatas, que el año pasado ya fue más de un 80% de asistencia a nuestras consultas con respecto al año anterior. Esto en términos numéricos se pueden traducir ya en miles, varios miles de consultas a lo largo del año, solamente aquí en España. Todo ello gracias a esta labor constante de elevar los estándares de calidad en todos nuestros cursos formativos, en todas nuestras investigaciones y transmitirla con esta eficacia a nuestros profesionales naturópatas. Todo ello en beneficio de los usuarios que asisten a nuestras consultas, que confían su proceso de salud, las ponen en nuestras manos y entonces se merecen toda la garantía, toda la seguridad y eficacia posibles. Todo eso lo encuentran en el profesional naturópata, naturópata, colegiado en FENACO. Gracias, como he dicho anteriormente, a la autorregulación, a la ordenación que ha hecho, que ha estado haciendo como una labor constante nuestra organización colegial. Para ello también tenemos nuestro código deontológico, que garantiza la ética profesional y deber profesional óptimo. Resumiendo esta búsqueda de los superiores estándares de calidad, pues en nuestro ciclo formativo y en nuestras investigaciones, todas ellas con bases científicas, tecnológicas, praxeológicas, sobre la salud, en toda su dimensión natural, pues ha dado como resultado este aumento increíble de asistencia a nuestras consultas. Para esta formación, esta formación que ofrece FENACO, pues tenemos centro homologado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con un profesorado de calidad en todos ellos. Decir también que los diplomas que impartimos en nuestros cursos, gracias a los acuerdos adoptados con el Comité Europeo de Naturopatía, pues son válidos en toda Europa, en la mayoría de los países de Europa, fomentando así la libre circulación de los profesionales naturópatas. Esto quiere decir que cualquier naturópata español puede ejercer su labor en cualquier país de Europa, libremente, gracias a los acuerdos que FENACO ha hecho con todos estos países. Bueno, decir también que una de las ventajas de pertenecer a FENACO es que tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil dentro de nuestra cuota correspondiente, que es asequible para cualquier naturópata profesional, y que este año, con motivo del 40 aniversario de nuestra organización, vamos a hacer una pequeña oferta para todos aquellos naturópatas que empiecen su ciclo profesional en sus propias consultas, con un asesoramiento también totalmente gratis por parte de nuestra organización colegial. Este seguro, pues, nos va a avalar nuestra labor profesional, ¿no?, quedando incluido cualquier posible evento que pueda pasarnos en nuestras consultas, que por otra parte son nulos o mínimos en todo el ámbito nacional. Asimismo, para todos los profesionales naturópatas que quieran ejercer de formador, la organización colegial pone a sus disposiciones cursos con todas las garantías y las calidades profesionales para que esto se lleve a cabo. Esta formación de formadores, valga la redundancia, pues, cada vez está más demandada, puesto que los centros homologados FENACO van aumentando cada día más en todo nuestro territorio nacional, tanto nacional como internacional, puesto que tenemos una gran representación también en Latinoamérica. La organización también dispone de un servicio de deontología profesional para asesorar en la publicidad a los colegiados, evitando así errores de nomenclatura que puedan incurrir en cualquier demanda o cualquier posible denuncia, ¿no?, por parte de otras organizaciones. Este servicio también lo tenemos en Dispone FENACO y es totalmente gratuito, toda a disposición del colegiado naturópata. Así también como el asesoramiento fiscal para todos estos nuevos naturópatas que vienen empujando por detrás, que quieren abrir su propia consulta con un asesoramiento fiscal sin coste ninguno. Y en el apartado de congresos, pues, decir que estamos constantemente haciendo nuevos congresos, tanto a nivel nacional como europeo, como mundial. Y esto nos ayuda a impulsar la profesión y los profesionales, teniéndolos al tanto de todos los avances en nuestras investigaciones y todas las novedades que se produzcan a nivel administrativo y a nivel legal. Aparte de todas estas ventajas que ofrece nuestra organización, pues decir que pertenecer a FENACO es un honor, es un privilegio y es un orgullo, aparte de ser una necesidad, puesto que cualquier naturópata profesional que se precie está avalado por una organización que, por otra parte, es la más antigua de España, es la que más colegiados tiene y la que más nos representa y la que más nos puede defender en nuestro reconocimiento profesional. Intentar también nuestra labor de concienciar a todos estos naturópatas que están empezando, que tienen la duda de afiliarse o no afiliarse, decir que todas estas ventajas van a ir en su beneficio propio, ¿no? Puesto que aparte de que los ciudadanos, los usuarios, van a confiar más en un naturópata que esté colegiado, que eso ya es una garantía de calidad en sus servicios y en sus consultas, pertenecer a FENACO, pues es una seguridad, nos da una seguridad de representación frente a las distintas administraciones para reivindicar nuestros derechos. Y ante cualquier posible denuncia, como hemos tenido por parte de otros colegios, de otras profesiones, pues siempre estamos respaldados con un equipo legal debidamente asesorado. Por todo ello, pues pertenecer a FENACO solamente hay ventajas, porque es que tanto a niveles representativos como a nivel de garantía frente a los usuarios, como a nivel de ayuda a nuestros profesionales naturópatas, tenemos una organización que está trabajando incansablemente en todos estos aspectos. Así que, una vez más, concienciar a nuestra nueva generación de naturópatas e impulsarlo en sus consultas y de qué mejor manera que desde nuestra organización colegial que nos representa a todos, ¿no? No solamente a los naturópatas como profesión en sí, sino a osteópatas, acupuntores, reflexólogos, toda esta serie de técnicas que aunan nuestra profesión. Dicho todo esto, pues solo me queda decir que a todos los que se quieran unir a esta gran asociación, Federación Española, Organización Colegial Naturópatas, FENACO, pues que estamos a todos a su disposición. Tenemos una amplia representación en las redes sociales y teléfonos y que a través de todo ello se pueden poner en contacto con nosotros y hacer la afiliación que, ya digo que en este año, que tenemos nuestro 40 aniversario, vamos a tener una oferta para todos nuestros nuevos colegiados. Esto es una primicia que lanzo desde aquí y este año lo vamos a llevar a cabo por esto mismo que hemos dicho de su 40 aniversario. Sin nada más, me quiero despedir de ustedes esperando que hayan disfrutado o que disfruten de este sexto congreso ibérico sobre la naturopatía y deseándoles un buen congreso y un buen año en Naturópata. ¡Gracias! ¡Gracias!